Amigo de lo que pasó hoy, David Díaz, lucharon contra los demonios, los demonios de Sameji y Sameji el bueno se impuso al Sameji malo. ¿Cómo te sientes con este pase a la final? Bueno imagínate, me siento muy emocionado ya que es mi primera temporada dirigiendo en este torneo y ya llego a la final, ese era el objetivo que nosotros teníamos como grupo y ahora tenemos que batallar por el torneo. Fue un juego difícil desde el principio hasta el final, pero los muchachos sacaron garras y al final conseguimos el partido. También hoy tuvimos varias bajas, que fue el caso de que no teníamos jugadores Luis Martínez y Amaury Fermín, que eran de los jugadores principales del equipo y los muchachos de la banca hicieron un excelente trabajo y eso fue parte de la clave del partido. Fue un juego más de mística, ya que ambos equipos con bajas, por lo nuevo quizá con más, con la falta de Ocosum, ustedes con la falta de Juan Miguel. Juego cerrado al final, se decida a favor de ustedes. Bueno, sí, creo que al final del partido tomamos las mejores decisiones, no cometimos errores y eso fue parte principal. También hicimos los ajustes que habíamos planteado en los entrenamientos en la defensa y esa parte debajo del tablero de ellos que estaba más debilitada, la aprovechamos y pudimos hacer ganas cerca del aro. ¿A quién le agradece este triunfo, tu primera inclusión, tu primera participación al baloncesto de Santiago? ¿Y qué manera? Despertar al equipo de Zamez y llevarlo a la final, posiblemente coronante campeón. Bueno, se lo agradezco principalmente a la directiva que confió en mí, a los jugadores que siempre han dado el 100%, un excelente respeto y ha sido un excelente grupo, y en la ciudad de Nueva York a Guzmán allá, para él. ¿Cuántos campeonatos lograste con CDP? Jugando con CDP gané tres campeonatos. ¿Cómo podría comparar lo que es este torneo dirigiendo a esos tres torneos que lograste con CDP? No, las cosas son totalmente diferentes. En CDP yo tenía un rol que no era tan protagónico, ahora soy el capitán de aquí del barco, y creo que si conseguimos este triunfo será muy emocionante. David Díaz, dirigente de Zamez, aquí es lo que ha pasado hoy. Gracias y para adelante. Gracias a usted. Gracias a usted.